¿Qué se verá por pantalla cuando ejecutemos este código? Inicialmente y vale 1. Aquí estamos posincrementando el valor de y. Luego, cuando llegamos a esta línea, la y es posincrementada y valdrá 2. Y b es igual a lo contrario de b. Como b valía false, en este caso b será true porque hacemos el contrario. En esta línea, b será igual que true. Y como vale true, se puede repetir otra iteración. Repetimos la iteración y ahora y es posincrementada. Luego, cuando llegamos aquí, vale 3. b es igual a lo contrario de b, pero como b valía true, ahora lo contrario es false. Luego b es igual a false, luego la condición de aquí se evalúa a false, no se cumple. Y salimos fuera del bucle while. Imprimimos el valor de y, que en este momento valdría 3. Vamos a ver. Maravilloso. ¿Qué pasa aquí? Esto soy yo. Oye, ¿por qué no tú le das y? ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Tú le das y... ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Soy yo? ¿Otra vez? Pues doble y ya está. Tú le das y se acabó. Tú le das. Sí, le das. Tú le das y se acabó. 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 Tú le das y se acabó.